¡Suscríbete al canal! 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 nanotecnología. Si quieres, pues bueno, comenzando, ¿qué viene siendo? Cuando hablamos de nanotecnología hablamos de cosas muy pequeñas. Decimos que es mil millones de veces más pequeño que lo que usualmente utilizamos. Por ejemplo, tenemos un metro. Si ese metro lo hacemos mil millones de veces más pequeño, estamos hablando en la escala de un nanómetro como tal. Para darnos una idea, nuestro cabello en promedio tiene cerca de una millonésima de metro, le decimos una micra. La nanotecnología es mil veces más pequeño que el diámetro de nuestro cabello. Eso es más o menos para darnos unidad del tamaño. Ahora, pues bueno, ¿qué tan pequeño es pequeño? Pudiéramos pensar. ¿Mil veces más pequeño que un cabello? Ok. La nanotecnología es como cien veces más pequeño que una célula como tal. Entonces, estamos hablando en un rango pues cerca de lo que vienen siendo, no todavía en los átomos, pero unos pocos átomos, digamos, clústeres como tal. Así podemos pensar en cuanto a la nanotecnología. ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó? Esta es una historia bastante interesante. Tal vez algunos de ustedes en el público les suene Richard Feynman. Físico, muy famoso, ganador del premio Nobel pues ya hace varias décadas. Resulta que en una de sus pláticas, él se llamaba There's Plenty of Room at the Bottom. Hay bastante espacio hacia abajo. Y él habla un poco de cómo la física se pudiera aplicar eventualmente en estructuras muy pequeñas. Todavía no se decía nano, pero comenzó a sembrar esas ideas que eventualmente se vinieron cristalizando en los ochentas, cuando la tecnología, por ejemplo, los microscopios electrónicos de transmisión o de barrido, ya eran capaces de ver estructuras así de pequeñas. Realmente, como nanotecnología, los primeros experimentos comienzan hacia mediados, finales de los ochentas, la mayoría de los primeros experimentos. En los noventas nos encontramos en una etapa de crecimiento. Todavía estamos hablando de laboratorio como tal. Y es a partir del año 2000 cuando, si bien las investigaciones continúan, ya empieza a haber aplicaciones más de tipo industrial. No, claro. Creo que nos queda muy claro. Muchas gracias, doctor. Yo creo que precisamente con todos estos cambios y el contexto que estamos viviendo el día de hoy y este tema de nanotecnología es un término reciente. Es un término en el cual ha tenido diversos usos como ciencia. Y preciso mencionar que a lo mejor aquí, qué tipo de aplicaciones o qué tipo de productos se han podido realizar o investigaciones relevantes que a lo mejor no hemos usado o hemos usado algo relacionado a ello y que podemos ya identificar en algo más palpable. Algo que nos puedas comentar, doctor. Por supuesto, ¿cómo no? Pues mira, aplicaciones de nanotecnología realmente hay en todas las áreas que podamos imaginar. Quisiera, antes de llegar a la parte de aplicaciones, el porqué. La ventaja de la nanotecnología, al ser estructuras muy, muy pequeñas, parte de la física cambia. Empiezan a aparecer efectos que llamamos cuánticos, que digamos escalas mayores no se ven. Ahí es donde podemos obtener ventaja. ¿Dónde ha habido productos que potencialmente se pueden beneficiar? Uno de ellos, por ejemplo, celdas solares. Las celdas solares que hoy compramos son prácticamente de primera cruz hacia segunda generación. Sin embargo, todavía son estructuras relativamente grandes. Lo que se espera con nanotecnología es que se pueda captar la luz de manera más eficiente, que todos esos cuantos de luz fotones se puedan capturar mejor y así, pues bueno, tener una mayor eficiencia por metro cuadrado de celda solar. Otra aplicación. Al hacer estructuras tan pequeñas, también nos da la oportunidad de que haya un poco más de espacio. Pudiéramos pensar estructuras más ligeras. Seguramente hemos escuchado en algún tipo de aplicación estructuras a base de carbono. Un ejemplo muy sencillo, las raquetas. Aquellos que gusten jugar del tenis se acordarán que las raquetas viejitas, pues bueno, son instrumentos pesados. Había que tener un muy buen brazo para poderlas manejar. Las que podemos conseguir desde hace varios años a la fecha son estructuras mucho más ligeras, que son a base de fibras de carbono. Estas fibras de carbono son nanostructuras de carbono alargadas que hace que sea más ligero. Por ejemplo, estas estructuras de carbono más ligeras se utilizan en ciertos fuselajes, por ejemplo, de automóviles o de aviones, haciendo que sean más ligeros y por lo tanto que el rendimiento de combustible pueda ser mayor. Estos son dos ejemplos de productos bastante comunes. Y por ponerte un ejemplo, un tanto menos pensado, pero que también existe, en la parte de higiene con nanopartículas de plata. Existen cierta ropa, principalmente calcetines, que entre la tela incluyen un poquito de estas nanopartículas. Y dicen, se venden estos productos en el sentido que no producen malos olores o producen menos. ¿Por qué? Cuando sudamos los calcetines, vamos pues, fomentamos para que se pueda... Es un pequeño caldo de cultivo para bacterias y el uso de estas nanopartículas hace que las mate y por lo tanto ya no se produzca ese mal olor. Una aplicación menos conocida, pero también cercana a la que podemos acceder hoy en día. No, wow. Yo creo que con esto nos queda más claro, ¿no? Cómo de cierta manera ya en la actualidad existen productos que podemos identificar que se aplica esta ciencia y también el tema de como tecnología. Y vaya, nosotros como UTECH y UTECH Border promovemos el tema de la educación en nuevas tecnologías, en nuevas ciencias, porque hacia allá vamos. Pero precisamente yo creo que ese va a ser un tema con el cual vamos a cerrar y es preciable poder valorar cómo este tema lo vamos a utilizar muchísimo. Entonces, quédense con nosotros. Nos vamos a ir a un corte precisamente, pero regresando vamos a platicar un poco más de lo que hace el doctor, las aplicaciones, etcétera. Y no olviden, regresamos en unos segundos, seguimos en Solo Negocios Radio. Y bueno, seguimos aquí en el live. Entonces, doctor, creo que precisamente nos hemos identificado mucho. Yo he oído productos para el tema de la construcción que utilizan ya algunas partículas de nanotecnología que permite que en el tema de la pintura, pues precisamente ya no, pues sea más de que tenga una mayor o una larga duración, etcétera. Pero no sé si quieres, aquí podemos ir tocando el tema de qué es lo que haces. Ahorita regresamos al en vivo. Pero ¿cómo fue que te interesó este tema? ¿Por qué te interesó la nanotecnología? Porque precisamente es una carrera reciente que no tiene mucho tiempo. Pero ¿cómo es que te interesó? Mira, ¿cómo me interesó? Cuando yo estaba estudiando la carrera de ingeniero físico industrial, yo estaba suscrito a una revista Scientific American, que es como una versión como de muy interesante, más o menos, pero con el americano en base a artículos. Y ahí ya se hablaba mucho de nanotecnología, nanotubos de carbono principalmente. Estamos hablando principios del 2000. Perfecto. Gracias. Disculpa que te interrumpa. Estamos al aire, regresamos en solo negocios y estamos hablando, tanto estamos en la radio, pero estamos en vivo por Facebook Live. Entonces, nos estabas platicando, doctor, ¿cómo fue que a ti te empezó a llamar la atención el tema de la nanotecnología? Nos mencionabas que en tu carrera de física empezaste a ver en una revista y si quieres puedes continuar. ¿Cómo no? Claro. Pues comenzaba a leer cuando estaba a inicios de la carrera de nanotubos de carbono, que era el material principal. Me interesó mucho. Una vez que me decidí hacer posgrado, en este caso en la Universidad de Houston, maestría y doctorado, decidí irme hacia el área de películas delgadas. Por los tamaños que manejaba, hoy en día se le llama una nanopelícula, pero en ese entonces eran películas delgadas, lo cual está muy bien. Y me interesó mucho. Me fui, maestría y doctorado fue sobre todo sobre los materiales, poderlos entender, cuáles son las técnicas para poder sacar información de los mismos, su estructura, su química, sus capacidades ópticas y eléctricas. Una vez que terminé el doctorado, yo estaba buscando cómo continuar en investigación. Y me ofrecen una posibilidad de hacer postdoctorado en Bélgica, como me presenté hasta ahorita. Y resulta que era un área que yo desconocía por completo, nanotoxicología. Y yo, pues bueno, toxicología... Precisamente ahorita que lo leí, dije, ah, se había visto nanoseguridad, pero ese tema sí. Pues digamos, en ese entonces para mí era algo totalmente diferente. Yo no sabía qué hacer de esa área, pero buscaban un especialista en física, en una técnica, haces de iones que en el grupo donde estudia, pues básicamente asociamos todos los días. Entonces, lo que más me llamó la atención es que nanotoxicología como recomendaciones para seguridad de materiales que puedan aplicar gobiernos hacia la sociedad. Y dije, órale, me interesa por esa parte social. Total, total, me fui allá, comencé a aprender del tema. Fue mi primera experiencia con un campo biológico hasta el doctorado. O sea, los 24, 26 años, pues básicamente fue física y materiales. No sabía mucho de biología. Me fui adentrando, se me hizo un área muy, muy buena. Y poco a poco me empezó a llamar más la atención. Y decidí irme hacia temas de lo que hoy podemos englobar como tal, nanomedicina. Cómo hacer aplicaciones de nanotecnología hacia la medicina como tal. Guau, excelente. Yo creo que esto resuelve mucho el porqué de tu interés. Y precisamente en este tema, y en base a tu preparación y a lo que ahorita te dedicas, ¿en dónde podemos ver aplicada la nanotecnología? A lo mejor me gustaría que primero ya más o menos nos mencionaste el tema de nanotoxicología. ¿A qué se refiere el tema de nanobiointeracciones y nanoseguridad? Y nanoseguridad, ok. Nanotoxicología es el estudio de materiales de escala nanométrica, como les decía, mil veces más pequeños que el diámetro de un cabello. Y ver qué efectos puedan tener a nivel de célula o de algún organismo. Por ejemplo, hacemos estudios en pequeños animales. ¿Esto por qué? Debido a las grandes aplicaciones de la nanotecnología, ahorita hablábamos fuselajes, por ejemplo, en autos o en aviones, o de uso un poco más comercial, directo, raquetas, etc. Eventualmente, es posible que nosotros estemos expuestos a estos nanomateriales sueltos. Los respiremos o que tal vez estén en alguna bebida, alguna comida, los ingiramos. O simplemente, bueno, están ahí, estamos expuestos. Tal vez caigan en la piel y empiecen a profundizar. La pregunta es, ¿pudiera haber un riesgo? Y si hay un riesgo, ¿cómo poderlo mitigar? Esa segunda parte de cómo poderlo mitigar es nanoseguridad como tal. Entonces, como hubo un boom tan grande a principios del 2000, te platicaba en cuanto a aplicaciones de tipo industrial, pues se comenzaron a analizar materiales para ver qué tan seguros son. Lo que resulta es que la mayoría, la gran mayoría de los materiales que se utilizan hoy en día, tienen una relativa seguridad mientras estén intactos en el sistema donde se utilizan, ya sea la raqueta, ya sea en el fuselaje del avión, etc. Y eventualmente, si hay alguna exposición, dependiendo del tipo de material, puede que sea más peligroso o no tanto. Por ejemplo, si fuera plata sola, la plata es muy reactiva, nanopartículas de plata. Entonces, por eso no encontramos tantas aplicaciones directamente. Otros materiales, nanotubos de carbono, si los respiramos y son muy cortitos, pues pudiera, bueno, más o menos de 5 micrómetros, pues pudiera ser un riesgo como tal. De todos modos, aquí hablamos exposiciones prolongadas, no es una exposición corta. Entonces, mucho de esto en el área de medicina, el interés está. Ahora, ok, si algo es relativamente seguro y podemos manejar dosis donde no hay efectos, pudiéramos trasladar algo hacia la parte de medicina. Por ejemplo, nanobiointeracciones. Esto simplemente es un sistema nanostructurado. Pensemos una partícula muy pequeña. ¿Cómo va a interaccionar con un sistema más grande? Por ejemplo, una célula. ¿Va a entrar directamente a la célula o va a haber algún otro tipo de interacción? ¿Qué sucede? Incluyendo el tipo de la célula. No es lo mismo alguna célula, por ejemplo, de nuestro sistema inmune, que se va a dedicar a atacar ese tipo de materiales, o una célula, por ejemplo, los cardiomiositos de nuestro corazón o en las neuronas, que es donde pudiera llegar y ahí tener algún efecto. Excelente, ¿no? Ahora, tengo una duda, pero yo creo que la vamos a tocar ahorita. Una vez que tú te dedicas a esto, y en el ámbito en lo que tú has previsualizado, visualizado, a nivel global, ¿qué tanto ha avanzado el tema de esta ciencia comparado con el tema de, y cómo lo puedes comparar, qué avance lleva México en este tema? Ok, muy bien. ¿Me puedes repetir la primera parte de la pregunta, por favor? Sí, ¿cómo esta ciencia, qué tanto ha avanzado a nivel global? Ya nos diste como una visualización, pero hoy en día, ¿qué tanto se ha avanzado? Si lo que pensaban hace 10 años se logró en este tiempo, o a lo mejor este, quizás necesitamos avanzar otros años, y esa es como la primera parte. Si quieres, nos quedamos con esta. Muy bien. Para esta primera parte, poco a poco el uso de la nanotecnología hacia la medicina comienza a ser algo más prevalente. Un ejemplo de los primeros medicamentos, al menos el primero anticancerígeno, se llama Doxil, y ese salió en 1995, ya tiene mucho tiempo. Sin embargo, fue de los pioneros. Todavía no había mucho de aplicaciones. Hoy en día empieza a haber un poco más de medicamentos. En el área de cáncer, principalmente, ha habido más avances, por lo que conocemos en general como sociedad. Es una enfermedad con la que todos podemos relacionarnos de una manera más directa. Algún pariente, algún amigo, etcétera, lo ha vivido, o tal vez ha sido víctima de. Y ahí se han hecho muchos esfuerzos, y esos esfuerzos se han trasladado hacia otros campos de estudio de la medicina. Por ejemplo, en la parte de enfermedades cardiovasculares, donde yo trabajo. ¿Cómo es todo el avance? Cada vez hay más medicamentos y hay más estudios que están utilizando la nanotecnología, porque esta ayuda a que los medicamentos puedan ser más efectivos. ¿Qué quiere decir? Que potencialmente se necesiten menos dosis y menos frecuencia de tomas, lo cual es algo benéfico para el paciente como tal. Es parte de las ventajas. ¿Cómo vamos? Todavía vamos a ponerlo de esta manera. ¿Se ha logrado, en general, mejorar la eficacia en algunos medicamentos? ¿Se necesitan hacer ciertas mejoras? Que si quieres, ahorita platicamos al respecto. Sobre la pregunta, desde hace varios años, tenemos como país muchos esfuerzos, muchos estudios. Hay grupos muy bien estructurados en México, tratando el tema de nanomedicina desde diferentes puntos de vista. Un servidor, por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, ya tenemos trabajando en temas de nanomedicina desde hace poco más de siete años como grupo. Yo, personalmente, desde hace seis años. Y hoy en día, parte de los avances que podemos platicar es, por ejemplo, tenemos contratos de investigación y desarrollo con empresas internacionales para algunos nanomedicamentos en enfermedades cardiovasculares. Entonces, yo creo que, bueno, eso si bien es un agregado, además de la investigación que estamos haciendo, lo cual también habla de nuestras capacidades como país de desarrollo. Que nos puedan ver con esos ojos de competencia desde el exterior y que se hayan interesado en una propuesta como la nuestra. Excelente, ¿no? Y creo que reafirmas un tema que, bueno, yo en lo particular he promovido mucho, que existen mexicanos calificados en cualquiera del tema o su especialidad que lleven, pero que están siendo de renombre a nivel internacional. Entonces, creo que tú eres caso y ejemplo de ello. Y qué bueno que llevamos avanzando todo esto. Y creo que precisamente tenemos que apostarle más a todo esto del tema de la ciencia, al tema en lo particular de la nanotecnología. Y no sé si en este caso podamos hablar un poco del tema que mencionabas, de las mejoras que podríamos hacer. Para ya en el siguiente segmento estamos como a un minuto para irnos a corte. Pero para el siguiente, en el siguiente segmento hablar ya del tema propio y particular de lo que tú haces. ¿Cómo no? Bueno, pues mire, te comento todo, le comento al público. El reto de los medicamentos que hoy vamos a comprar en la farmacia, hoy en día, es que menos del 10% de cualquier medicamento que tomemos va a llegar al órgano o al tejido necesario. Por ejemplo, un dolor de cabeza que me tomo, vamos a decir, por el nombre genérico, paracetamol. Menos del 5% realmente llega al cerebro para causar esa desinflamación como tal, que te quite el dolor. ¿Qué pasa con el otro 95? O se desecha o va a otros lados. Y por eso hay efectos secundarios. Por eso cuando compramos alguna cajita, hay 4 o 5 líneas de efectos secundarios, diarrea, dolores, que este te duerme, etc. Y eso es porque los medicamentos van a otros sitios donde no se quiere. Lo que se trata de resolver de manera primaria con nanomedicina es que los medicamentos puedan llegar al órgano o tejido objetivo. Y esa es parte de las grandes mejoras. No sé si tenga el tiempo de comentar un poco más. Sí, sí. Tenemos un minuto todavía. Perfecto. Muy bien. Entonces, queremos llegar ahí. Entonces, para poderlo hacer, tratamos de tomar ventaja, número uno, del tipo de enfermedad. Por ejemplo, en ciertas afecciones, resulta que ciertos órganos tienen un poco más de penetrancia, por ejemplo, a partículas pequeñas. Por ejemplo, ¿qué tal utilizar nanopartículas con medicamentos y que de manera pasiva puedan llegar ahí? A veces necesitamos más esfuerzos. Por ejemplo, que realmente estos medicamentos encapsulados en algún sistema de nanopartículas o nanoestructurado puedan llegar a esa célula. Y para eso, ponemos en la superficie de la partícula algún ligando, que puede ser alguna proteína, algún anticuerpo, algo que reconozca en específico solo este tipo de células. De tal manera que cuando pase por ahí, si nos lo tomamos, si nos inyectan, no importa la administración, se quede en su lugar y ese medicamento pueda llegar a esas células que realmente lo necesitan para mejorarnos. Excelente, ¿no? Creo que nos diste mucho una perspectiva del gran avance y de las mejoras. Y no se queden fuera de nosotros, compártanos y nos vamos a un corte y regresamos en unos segundos. Seguimos en Solo Negocio Radio. Y bueno, Doc, creo que precisamente yo no me imaginaba todo esto que puede lograr la ciencia y este tema muy en lo particular. La verdad es que creo que nos das un panorama de hacia dónde vamos, cuáles son las mejoras a las que precisamente se avecina. Y creo que este tema es de mucho interés y creo que se va a empezar a potencializar, ¿no? Como una de las primeras profesiones o alguna de las ciencias que se deben de priorizar. Y en este tema ahora es cómo en lo que tú haces, en lo particular, nos platicas y empezamos a platicar. Eres confundador de Nano for Hair, una spin-off del tecnológico de Monterrey. Y a lo mejor aquí me queda aquí me queda una duda, pero vamos a entrar al aire. Entonces, y aquí vamos a resolver esto. Esto, bueno. Ahí me van a mencionar en qué momento entramos al aire. Todavía creo que tenemos tiempo, pero a lo mejor ahorita que entramos al aire, sí dejar claro qué es una spin-off, ¿no? Porque mucha gente desconoce esto o por qué una spin-off, qué es lo que hacen ustedes desde este proyecto y cómo lo están potencializando aquí en México. Entonces, vamos a regresar al aire y regresamos en solo negocio radio. Muchísimas gracias. Recuerden que si tienen alguna duda, se pueden contactar con nosotros en los teléfonos en cabina al 613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. Y seguimos aquí en Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM con el doctor Omar Lozano García. Creo que lo estamos aprovechando muy bien y te estamos exprimiendo todo tu conocimiento para que nos des los menores. Con todo gusto. Entonces, hablábamos de que eres cofundador de una spin-off que lleva por nombre Nano 4Hert, Nano 4Hert de corazón en inglés. ¿Qué es lo que hacen? Y bueno, más que nada, ¿qué es una spin-off? Claro. Cuando se genera cierto conocimiento, ya sea el cómo trabajar en un área, alguna tecnología en específico, a veces, digamos, dentro de una organización, en mi caso, dentro de una universidad, pues bueno, es común que una vez que se llega a cierta madurez en algún tema, se trate de generar alguna empresa que pueda proveer de un valor agregado hacia ese conocimiento que se ha realizado. En mi caso, yo y otros investigadores fundamos Nano 4Hert, la cual es una empresa que se dedica a dar consultoría de alta especialización sobre temas de nanomedicina cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, alguna empresa quiere desarrollar algún medicamento, algún nanomedicamento, por ejemplo, temas cardiovasculares o algún otro tipo de tema, y no sabe exactamente qué hacer o busca hacer el diseño de algún proyecto para poderse llevar a cabo, nosotros damos ese tipo de consultoría en esta spin-off que tenemos. Esto, obviamente, como decía, pues, no sale repentinamente, ha sido el fruto de trabajo en diferentes áreas, un servidor desde la parte de la nanotecnología, los nanomateriales, con los otros investigadores que son parte de la empresa, pues, bueno, expertos en el manejo de modelos preclínicos para poder dar este tipo de consultoría y expertos en el manejo, por ejemplo, de estudios clínicos ya con humanos. Guau, excelente, ¿no? Pues, muy buena explicación y el por qué hacen esto y precisamente con el tema, como bien mencioné al inicio, nosotros tratamos de promover la educación en este tipo de tecnologías, en las tecnologías del futuro y no sé si nos puede platicar un poco cómo desde muy pequeño te empezaste a relacionar con estos temas con el propósito de queremos motivar a todos nuestros radioescuchas, ya sea que si son jóvenes que aún están por decidirse a estudiar o cómo poder visualizar este tema o el tema de la nanotecnología, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia desde ahora así más pequeño para inclinarte hacia esto. Claro, pues mira, siempre de pequeño yo fui muy curioso preguntándome por qué las cosas siempre me ha gustado leer mucho, entonces ese interés vamos a ponerlo fue el germen que eventualmente me definió para irme a estudiar ingeniero físico industrial porque pues quería saber más de física y ahí pues bueno empapándome más de temas de ciencia pues me fue llamando la atención esta área que bueno cuando la leí en su momento realmente era algo naciente, eran estudios de laboratorio, prácticamente no había aplicaciones salvo si acaso de auxilio una que otra más pero cosas perdidas dentro de un área con mucha potencialidad. Yo creo que mi recomendación por ejemplo decías para aquellos radioescuchas más jóvenes que quisieran ver si esto les interesa algo que hoy a diferencia de hace algunos años cuando nosotros estudiamos es que hoy existen más oportunidades de acercarse ya sean cursos de verano voluntariados hacia centros de investigación de cualquier tipo en toda la República Mexicana que hagan diferente ciencia. Hoy las puertas son más abiertas y por ejemplo yo estoy seguro que al igual que un servidor hay muchos otros científicos en todo el país que estarían gustosos de poder recibir a algún estudiante o estudiantes que estén interesados para conocer un poco más digo y aquí hablamos de todos los niveles desde por ejemplo que me ha tocado de experiencia hablamos estudiantes de universidad o de preparatoria que les da tal vez algún tour al laboratorio pues está bien también más chiquitos que tienen preguntas totalmente diferentes porque tienen una mente muy muy abierta y quieren saber más del tema pues también tener ese espacio de actividad social más allá de un voluntariado que pudiera ser la persona porque estos son pensémoslo como un semillero entonces hoy hay más oportunidades de estar expuestos hacia estas áreas que puedan ser de interés y mi recomendación para todas las personas que nos están escuchando es si tienen algún interés en la ciencia pero no están del todo seguros acérquense a algún centro muy probablemente conozcan algún profesor o algún amigo que conozca algún profesor algún investigador y váyanse acercando vale la pena y de esa manera van a poder saber número uno si les gusta pues excelente digo yo hago investigación y qué bueno y si no también porque están ustedes apoyando a responder parte de su camino de vida es importantísimo y hoy hay más oportunidades que ayer eso sí puedo dar fe al respecto claro no concuerdo totalmente contigo y precisamente también para quienes tenemos hijos y poderlos como que encaminar hacia estos temas que realmente son de mucho interés y de mucho beneficio hacia nuestra sociedad también creo que nos puede interesar en este caso muy en lo particular yo soy muy interesado en todos estos temas un poco más por el tema de tecnología ya de esto de medicina sí desconozco un poco pero precisamente doctor en el 2016 ganaste un premio en Monterrey si no me equivoco en la categoría de salud cuéntanos cómo te fue es lo más reciente con qué proyecto participaste cuál fue tu proyecto ok pues bueno déjame te comento esa ese fue el inicio de la razón para generar el spin-off de Nano for Heart resulta que a finales de 2016 sale un concurso de emprendimiento auspiciado por el tecnológico de Monterrey Tech Salud en específico y a mí me encantó yo siempre he sido muy ferviente de la parte del emprendimiento yo estoy convencido que a través de nuevas ideas nosotros como país vamos a poder ser capaces de generar nuevas posibilidades vamos a ponerlo de esa manera y participamos justamente con este el proyecto de Nano for Heart en ese momento solo teníamos el nombre y la idea era el poder comercializar tecnologías finalmente pues fue un tipo bootcamp si lo pensamos de esa manera un fin de semana muy intenso donde estuvimos preparando pivoteando la idea fuimos parte de los elegidos para dar nuestro pitch en el ING Monterrey y fuimos uno de los grupos que resultamos ganadores en esta convocatoria de ahí pues bueno que fue lo que vino decidimos crear el spin off de Nano for Heart a través de uno de los investigadores cofundadores de esta empresa e hicimos contacto con una empresa biotecnológica canadiense Cardio Therapeutics con la cual bueno cerramos un trato importante con el tecnológico de Monterrey y TechSalud entonces pues bueno fruto de el comenzar con una semilla de un interés la fuimos madurando digo esto que te acabo de contar en un minuto es algo que sucedió a lo largo de tres años y bueno tres años en eso más todo lo que uno llevaba antes pues preparándose conociendo el tema entonces a lo que voy pues bueno son ejemplos de que es posible de algún pequeño interés ir generando algo que va madurando va creciendo hacia dónde va a ir pues bueno queremos que que sea algo para bien que pueda beneficiar a la sociedad y pues básicamente ese es nuestro nuestro propósito como investigadores y pues bueno parte de mis motivaciones personales wow excelente y mencionaste dos veces una palabra bueno en el segmento anterior este semillero entonces creo que que es una de las palabras con la que con el que debemos de quedarnos el día de hoy porque precisamente desde la idea o desde esta concepción de la idea en el ámbito que queramos un ejemplo lo eres tú y hemos tenido también otros invitados en el que en el ámbito en el que se desarrollan y en el que son especialistas hasta ahí mismo en ese ámbito han podido emprender y tú no eres una excepción entonces este doctor en este sentido qué es lo que se viene qué estás investigando claro o o qué bueno esa pregunta la hacemos en el siguiente segmento me gustaría que nos comentaras qué es lo que ustedes están haciendo ahorita con todo este tema que estamos viviendo a la fecha o qué ustedes cómo cómo están aportando o qué qué ideas a lo mejor están generando con todo que con todo esto que estamos viviendo del tema de del tema de salud por supuesto pues mira lo que estamos aportando nosotros como grupo es en el diseño de estas nanopartículas o nanostructuras para que puedan hacer una entrega eficiente dependiendo de la enfermedad tenemos que cambiar el diseño ese recubrimiento en la superficie el tipo de fármaco entonces mucho de nuestro trabajo se centra en esta palabra diseño tal cual y en qué estamos tratando de aportar yo formo parte de un grupo de investigación en enfermedades cardiovasculares y metabolómica entonces mis esfuerzos están centrados principalmente en el tema cardiovascular por ejemplo estamos tratando de resolver una de las enfermedades con mayor mortalidad en el mundo la enfermedad con mayor mortalidad insuficiencia cardíaca el cómo poder solucionarla es una enfermedad de estadio final digamos si vemos si pensamos en una especie de embudo muchas enfermedades principalmente cardiovasculares desembocan en insuficiencia es extremadamente compleja y estamos tratando de aportar con soluciones que puedan en este momento poder mejorar la calidad de vida del paciente y eventualmente poder decir que la curamos y la resolvimos es un objetivo grandísimo y nosotros hacemos una pequeña aportación también por ejemplo en el tema de hoy en día de salud con COVID hemos aportado con algunas ideas algunas propuestas desde la parte de la nanotecnología para poder aplicarlo doctor no excelente seguimos platicando y nos vamos a un corte regresamos aquí en solo negocio radio muchísimas gracias vamos oye entonces has aportado con este tema han aportado ustedes como equipo así es y no sé si quieras terminar de complementar aquí esta parte sí cómo no pues mira desde la parte de la escuela de medicina y ciencias de la salud todos los grupos de investigación pues en estos meses hablando de COVID en específico pues bueno hemos estado haciendo muchísimas acciones en conjunto con Tech Salud que van desde protocolos clínicos por un lado hasta el envío de propuestas para el desarrollo de nuevas tecnologías mejor diagnóstico estos por ejemplo otros grupos de investigación diagnósticos tipo prueba rápidas diagnósticos innovadores por ejemplo a través de cambios en temperatura poder tratar de detectar algún patrón específico un servidor y nuestro grupo de investigación lo que hemos estado haciendo son propuestas de estrategias en nuevos tipos de tratamiento utilizando nanotecnología qué quiere decir con las ideas que tenemos para poder transportar algún medicamento ver cómo hemos hecho propuestas de cómo interactuar con esta enfermedad el COVID-19 que pues bueno sub y baja seguimos todavía en esta primera ola extendida y parece que va a seguir un ratito más según dicen los expertos y tú como desde tu perspectiva cuál es tu opinión muy personal acerca de este tema cómo lo ves qué visualizas lo que visualizo es necesitamos seguir atendiendo las medidas de precaución prevención que es esto si salimos utilizar cubrebocas mantener la sana distancia tratar de evitar grandes aglomeraciones o sea dentro de lo posible obviamente por la actividad económica tenemos que tratarlo de balancear eso yo creo que a buena parte de la comunidad nos queda claro pero con todas estas medidas de la de la sana distancia ¿cómo va a operar esto? creo que es una pregunta que todavía como a manera mundial como sociedad es algo que estamos tratando de ver y resolver porque parece que la enfermedad va a quedar un rato más regresamos al aire estamos aquí en solo negocio radio y estamos con el doctor una excelente persona y una excelente especialista en su tema Omar Lozano García y estamos platicando acerca de cuál era su opinión de todo este tema y pues lo dice otro especialista más a lo mejor no en el en el tema en concreto pero debemos de tomar las precauciones y tomar en cuenta las recomendaciones así es entonces doctor estamos finalizando este programa ya para ir cerrando qué se viene con ustedes regularmente dónde publican dónde podemos saber de de sus publicaciones si nos interesa nosotros como como radioescuchas y como a lo mejor quizás como personas que nos pudiera interesar en el tema porque precisamente mencionaste algo de 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 una de las enfermedades más latentes las cuales ustedes de cierta manera están tratando investigando este de cómo podemos ayudar a lo que ustedes están ustedes están haciendo perfecto muchas gracias pues mira qué es lo que se viene estamos tratando de resolver enfermedades complejas como insuficiencia cardíaca desde muchos muchos frentes donde la nanotecnología es uno de los brazos que esperamos nos vaya a aportar como tal publicamos en revistas de investigación arbitradas de alto impacto más allá de decir nombres yo creo que lo más sencillo es por ejemplo a los radioescuchas interesados me pueden buscar Omar Lozano García de acceso directo hay bases de datos de los investigadores en el tecnológico de Monterrey donde pueden seguir nuestras publicaciones o por ejemplo en bases de datos libres como es el ResearchGate y ahí pueden saber de lo que publica un servidor pueden ver quiénes son mis coautores y para que estén más más enterados al respecto si hubiera alguna pregunta pues bueno con todo gusto me pueden escribir a mi correo electrónico omar.lozano arroba tech.mx perfecto pudiera repetir en donde podemos encontrar la información y tu correo para a mi si me interesa entonces lo estoy anotando por supuesto los radioescuchas me pueden buscar por mi nombre Omar Lozano García y buscar ya sea en la base de datos del tecnológico de Monterrey Omar Lozano García Tech de Monterrey debe de aparecer o en alguna base de datos científica internacional ResearchGate ahí me pueden encontrar si tienen alguna pregunta en específico con todo gusto podemos platicar y mi correo electrónico es omar.lozano arroba tech.mx perfecto doctor no muchísimas gracias la verdad es que creo que que realmente te exprimimos mucho entonces algo más que quieras agregar algo más que quieras compartir aquí con nuestros radioescuchas para pasar al resumen de lo que el día de hoy vimos igual como invitas a la gente a que se siga preparando a que nos sigamos preparando a que sigamos conociendo de estos temas adelante claro pues mira con lo que quisiera cerrar es decirle a los radioescuchas como seguirse preparando hay que ser curioso hay que preguntarse el porqué de las cosas y tratar de buscar respuestas buscar respuestas en fuentes fidedignas esto quiere decir fuentes oficiales que es alguna publicación alguna fuente ya sea a nivel mundial o nacional por ejemplo la OMS por ejemplo el Inegi en México para obtener datos oficiales siempre hay que tratarnos de basar en ese sentido y ser muy muy curiosos y finalizar pues bueno agradeciéndote a ti a UTEC y a Radio Mexicana por esta oportunidad de presentar un poco de lo que hago y de esta manera pues también presentar lo que hacemos como grupo de investigación en el tecnológico de Monterrey muchísimas gracias recuerden vamos a estar todavía unos minutitos aquí gracias por sintonizarnos y escucharnos a través de la fanpage de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM y si tuvieran una duda aquí para nuestro invitado especial el doctor Omar Lozano pueden llamarnos en cabina al 613 1113 o enviarnos un mensaje al 656 609 06 90 y bueno como resumen del día como el resumen de este programa tratamos el tema de la nanotecnología nos dimos cuenta precisamente como este tema o como la nanotecnología ya se encuentra presente en algunos productos y sobre todo en algunos medicamentos que es una de las especialidades de nuestro invitado del día de hoy el doctor Omar Lozano quien pues tiene una carrera excelente de investigación artículos de emprendimiento totalmente y creo que nunca es tarde para dar ese paso para motivarse para lograr lo que uno quiere y tratamos este tema porque es uno de los temas tendenciales es uno de los temas que también lleva en el tema de generar nuevas carreras en el de especializarse porque hay muchísimas ramas como bien decía el doctor hay muchas y una infinidad de temas muy particulares que se pueden investigar y que sobre todo como bien decía y claro ejemplo de nuestro invitado que tenemos aquí pues realmente tenemos mexicanos calificados que se han distinguido por su dedicación por su entrega hacia el tema y sobre todo yo creo que hacia México porque pudo haber sido muy fácil quedarte por allá en Europa en Asia por los lugares en los países que has que has andado pero vemos o te vemos aquí con nosotros en la radio en este programa y creo que precisamente ese es uno de nuestros motivos el día de hoy inspirar a todos nuestros radioescuchas inspirar a cada uno de de las personas que nos ven por redes sociales y vaya te has enfocado tanto que que tus que que en este caso tus lo que a lo que te has dedicado pues va más un poco enfocado al tema de la medicina en cómo realmente aplican la nanotecnología para el beneficio a futuro de los medicamentos y y no descartemos la idea de que a lo mejor a futuro exista no solamente tengamos que tomarnos muchas pastillas quizás por qué no ir pensando en que una pastilla pudiera solucionar muchas cosas como bien dijiste que a lo mejor ahorita no lo están logrando pero que ese es el propósito de lo que tú haces y lo demás los demás hacen no sé si quieras agregar algo en este tema doctor claro pues mira pues antes que nada gracias por el gran resumen que acabas de dar es buenísimo híjole si vamos a llegar a una pastilla que me cura todo no lo sé pero creo que es un ideal muy interesante el tratar de pensar en esas visiones de de muy largo plazo claro los dos grandes objetivos es uno hacer los medicamentos actuales más eficientes y número dos a veces existen compuestos que funcionan muy bien en el laboratorio por ejemplo en un cultivo de células en una placa Petri o tal vez ciertos bueno principalmente a nivel in vitro pero con células pero que luego no funcionan bien en modelos sin vivo ya sea en animalitos o en algún estudio con pacientes ¿por qué es esto? porque a veces la biodisponibilidad de esos compuestos es muy muy precaria como tal entonces el uso de la nanotecnología lo podemos ver como un sistema que ayuda también a esos compuestos que no son tan biodisponibles una vez en el cuerpo que lo puedan estar y de esa manera puedan hacer un mejor efecto excelente ¿no? creo que terminaste muy bien doctor y un punto más una duda que aquí traigo pendiente si hubiera alguien interesado algún joven que le gustaría ver más de cerca o tratar de ver si puede hacer un intercambio ahí donde tú estás trabajando nos pudiera repetir tu correo a lo mejor y te pueden hacer llegar su currículo por supuesto con todo gusto claro que sí omar.lozano arroba tech punto mx excelente ¿no? omar.lozano arroba tech punto mx mx así es perfecto entonces jóvenes y si tienen hijos que están estudiando alguna carrera que a lo mejor física también el doctor aquí pudiera recibir y estaría creo en la disposición de poder potencializar potencializar sus conocimientos y ayudarlos a crecer muchísimas gracias doc muchísimas gracias doctor Omar Lozano García esto para el día de hoy creo que nos llevamos un gran aprendizaje no olviden contactarnos todos los en todos los jueves en este horario de 4 a 5 de la tarde en aquí en solo negocio radio los saluda con mucho gusto y se despide el día de hoy o Tom Cabrera no olviden también compartirnos regalarnos un like dejar comentarios que les parece algún otro tema que quisieran que tratemos o algún otro invitado que les gustaría que tuviéramos con todo gusto no olviden mencionarnos ahí en las redes sociales nos encuentran como solo negocios y también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM y en teléfono en cabina 613 1113 o no olviden enviarnos un mensaje al 656 609 06 90 les agradece todo el equipo de Utec Border recuerden que nuestro propósito es impulsar todos los temas de tecnología educación STEM y todos los nuevos temas del futuro muchísimas gracias doctor muchísimas gracias a todos muchas gracias nos dejamos en en la en la radio difusor gracias hasta luego agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video.